Vengo con mi blanco, con mi mojana y con mi empanaje Vengo con mi banda, pongo un platillo, requítese el chico Vengo para la fiesta, vengo con mucho sabor Vengo para la rumba, mi chavo y cargado el corazón Pa' que me sube, pa' que me sube, pa' que me sube Si tú quieres bailar mamá, si tú quieres gozar mamá Si tú quieres bailar Gracias. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que más llegar, será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cumplió, ya el dolor, quizás mañana brilla el sol, los ojos más. Y tal mañana no es un rayado que verán, y si me dices que por qué esperar, desde la luz que mi sendero alumbra, y volveré. Con una vez que retornas unidad, verás que por qué volveré y terminaré, por esas ganas que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Gracias. 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 Ladies and gentlemen. Most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I just returned from the general hospital where we caught a man in the right position. We named this song, Constipation Blues. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.